Nuestro objetivo es descarbonizarnos o ser net zero a nivel mundial en 2050, a nivel Europa en 2040, pasando por un punto intermedio en 2030. Nosotros, desde el punto de vista de cuna a la tumba, rompemos el proceso en tres etapas. Una fase que le llamamos producción, una fase que le llamamos uso y una parte final que es la de reticlaje o economía circular. Uso representa casi el 80% del global de las emisiones de carbono en el ciclo de vida. Es por eso que la forma más fácil, rápida de vascular a un escenario net zero es pasar del motor de combustión al motor eléctrico. El año 25 va a ser un gran año, va a ser un gran año, porque para descarbonizarte o cumplir con esta reglamentación, la palanca se llama eléctrico. España tiene las condiciones ideales para ser un hub eléctrico, por el mero hecho de que cumple con la premisa de que la energía es verde, por definición. Nosotros lo que decimos, y yo de forma personal, es que no se corten las ayudas directas al vehículo eléctrico. Que se continúen dando estas ayudas directas es importante para acompañar este crecimiento a la hora de que el cliente adopte el vehículo eléctrico o bien que nos dé tiempo a nosotros a ser más competitivos en coste y bajar el precio final del vehículo. Para las próximas generaciones de vehículos eléctricos, nuestra ambición no es otra que reducir el coste un 40%. Esto pasa por innovación, por productividad, por compactar cadenas de suministros, pasa por nuevas generaciones de batería, pasa por localizar estas baterías en Europa y motores eléctricos o e-machine más eficientes desde el punto de vista energético, combinado batería y motor. ¡Gracias!